Cuando el amor No es para mí una noche especial Decir, decidir, salir a bailar Correr en moto, por el rudebar Tus huevos locos y el humo del bar Cuando el amor Tirando a matar, no te ganas No es para mí una noche especial De los ojos deje de pensar Entramos juntos al primer portal Y en la penumbra de la exigida Que con mi espalda no podía amar Sin una palabra fuimos a la playa Y en la arena blanca llena de estar Juntos escribimos tu nombre y el mío Igual que dos niños locos de atrás Cuando el amor Tirando a matar, acercá No hay nada que nos pueda salvar No hay nada que nos pueda salvar Cuando salió Tu nombre y el mío Igual que dos niños locos de atrás Música No hay nada que nos pueda salvar Sin una palabra fuimos a la playa Y en la arena blanca llena de estar Juntos escribimos tu nombre y el mío Y en la arena blanca llena de estar Y en la arena blanca llena de estar Y en la arena blanca llena de estar Y en la arena blanca llena de estar